Para poder tener ese tema, precisamente ahorita vamos a tocar esos temas de ciclovía para ver cómo es que se van a meter todo lo de bahías de ascenso y descenso. Ahorita por lo pronto y de manera emergente estamos solicitando que los topes de neofreno que se están poniendo ahí en la ciclovía nos permitan que el vehículo entre de manera normal, el vehículo de transporte público, entre de manera normal para que no los pueda afectar y para que la gente que va a tomar el camión no salga mucho de la zona de seguridad. ¿Se estarían removiendo estos topes de estas zonas de paradas del transporte? Donde es necesario que se tenga para que el vehículo pueda ejercer un radio de giro y que pueda meterse bien a la bahía, así tendríamos que mover algunos. ¿O se van a entrar a la ciclovía los camiones de nueva cuenta? No, a la ciclovía no. Nada más a donde está el estacionamiento de los vehículos que están en la segunda línea. Sí, sí.